Porque ahí ya está el primer partido de la jornada. Tres minutos se jugaban y ya la comentada lesión de Humberto Cruz. La falta de Silva va por atrás, le toca el pie de apoyo y ahí está. Lamentablemente Humberto Cruz lesionado tendrá por lo menos para tres meses fuera de las canchas. Treinta y cinco minutos del primer tiempo, Hurtado, buena acción, se va Olmos, da la impresión que va a cometer falta. Espinosa en el tiro libre aparece a Barca y a los treinta y cinco minutos Universidad Católica se pone en ventaja. Arbitraje de Sergio Vázquez, quince mil personas presenciaron el encuentro en la mañana de hoy en el estadio de la Plaza Chacabuco. Estamos en el segundo tiempo. Buscaba el gol Universidad de Chile, viene esta acción, dudosa la entrada de Hossens, pero autogol de Barca para el uno a uno. A lo mejor alcanzamos a incluir esta jugada para que Mario Gass nos analice, es o no es fuera de juego. Ya estaremos un rato más conversando con Mario Gass respecto a esta jugada. Uno a uno entonces, Universidad Católica y Universidad de Chile. Y cuando el partido ya había terminado, vinieron estos incidentes, algunos líos, agresiones, tuvo que intervenir el juez Sergio Vázquez, los guardalíneas, los técnicos. Los ánimos, afortunadamente el problema no pasó más allá, pero los ánimos estaban muy calientes. Y en las tribunas también se dieron de golpes hinchas de ambos equipos. Lamentable lo que se vivió al final del partido esta mañana en Santa Laura. Imágenes que no corresponden a lo que habitualmente estamos acostumbrados a observar en los estadios chilenos. Aparecen imágenes llegadas por el satélite. Ahora estamos en Calama. Triunfo de Cobreloa frente a Everton por un gol a cero. Todo el partido Cobreloa atacó, se defendió bien Everton y cuando se jugaba un minuto de descuento, Eber Revetria anota su tercer gol desde que está en Cobreloa. 46 minutos, Eber Revetria golpe de cabeza, corren servido por Merelo, 1 a 0, ganó Cobreloa, único invito. Estamos ahora en Talca para el triunfo de Rangers 3, Fernández Vial 1. El primer gol, 26 minutos, Palomita y de Juvenal Vargas pone en ventaja a la visita Fernández Vial. Partido atractivo, gustó al público que asistió al encuentro. Estamos ya en el segundo tiempo, se le escapa la pelota al arquero y a los 15 minutos Juan Uguilla logra el empate, 1 a 1. Y a partir de ese instante, dominio total, absoluto del equipo local. 24 minutos, Germán Pino, para el 2 a 1. Gran disparo a la entrada del área. Y finalmente a los 34 minutos, va a ser nuevamente Germán Pino, para el definitivo 3 a 1. Buen público en el estadio fiscal de Talca, en la tarde de hoy. En Quillota, San Luis derrotó a Palestino por un gol a cero. El único tanto, a los 40 minutos de juego, lo anotó Alejandro Garrido. Aún no consigue un punto palestino. El mismo palestino que el año pasado disputó la final del campeonato nacional frente a Colo Colo. No encuentra el modo de anotar, de ganar, de sacar puntitos, el equipo que dirige Orlando Aravés. Estamos en la octava región, Concepción 2, Naval 0. Partido jugado esta tarde en el estadio regional de Concepción, ante 4.000 personas y con el arbitraje de Enrique Marín. 11 minutos Juan Cruz, gran disparo, de lleno le cruza el balón, al otro costado, absolutamente parado el portero Canales. Hermoso gol, el anotado por Juan Cruz. Y a los 31 minutos del segundo tiempo, el juez Enrique Marín sanciona lanzamiento penal. Es resistido por los jugadores de Naval. Y a los 31, como señalábamos, Juan Carlos Barrasa deja definitivamente el marcador 2 a 0. Buen encuentro. Seguimos en la octava región, Estadio La Siguera. 5.000 personas. Arbitraje de Hernán Silva para el triunfo de Huachipato. Sobre Lota por 4 goles a 1. A los 4 minutos del primer tiempo, el arquero Montes acomoda su barrera, se le escapa el balón y se sanciona penal. Hay falta, sancionada por Don Hernán Silva. Algunos tibios reclamos. Nuevamente se acomoda Montes y anota Juan Carlos Vera. 1 a 0 el equipo local. Así terminó el primer tiempo. Estamos ya en la segunda etapa. 5 minutos. Y se sanciona penal. No está muy claro lo que cobró Hernán Silva. Está muy cerca de la jugada. Saracho, el que se apronta a enfrentar a Danilo Figueroa, el que convierte la transitoria igualdad. 1 a 1 el marcador. Buena campaña hasta hoy día. La de Lota Schwager que cayó frente a Huachipato. 26 minutos del segundo tiempo. Nuevamente Juan Carlos Vera. Se reclama posición de adelanto que no existe. 2 a 1 el marcador. Un minuto más tarde. Nueva carga de Huachipato. Sale el arquero. No logra contener. Gran jugada colectiva. 3 a 1. Ya estaba decidido el partido. Y la rúbrica final va a llegar cuando estaba por concluir el encuentro. Se jugaban ya los 44 minutos. Y anota otra vez Navarrete. Digamos que a los 33 minutos del segundo tiempo fue expulsado el arquero Montes de Lota Schwager. Volvemos al norte. Estamos en el mineral de El Salvador. Triunfo de Cobresal por 4 goles a 1 sobre Iquique. 17 minutos. Gran gol de Rubén Martínez. 1 a 0 el marcador. Los hombres que están acostumbrados a hacer goles en el norte hoy día estuvieron presentes frente a las redes. 22 minutos. Sergio Salgado. El balón como que toca en la barrera. Se cuela por entremedio. 2 a 0 el marcador. Estamos siempre en el primer tiempo. Va a venir el descuento de Iquique. Golpe de cabeza de Guillermo Carreño. 2 a 1 el marcador. Se apuran los hombres de Iquique. No les sirve de mucho. 43 minutos. Vean ustedes. Sombrerito perfecto de Sergio Salgado. Gran actuación una vez más del goleador del fútbol chileno. 3 a 1 estaba la cuenta. Y en el segundo tiempo, tiro libre. ¿De quién? Sergio Salgado. 4 a 1 el marcador. 3 goles anotados por este insigne hombre gol. Y la goleada de la fecha. Y tal vez del campeonato hasta el momento. Colo Colo 7 unido en español a 1. 11.000 personas en el estadio Santa Laura esta tarde. Arbitraje de Don Gastón Castro. 26 minutos. No alcanza a conectar Montenegro. Tampoco de Armeño. Necuñir. Que falla de Quiroz. Así comienza la serie. 1 a 0. Se ponía en ventaja Colo Colo. Estamos en los 39 minutos. Arranque de Pizarro. Pierde la pelota. La recupera. Abre hacia el sector derecho para Jaime Vera. Vean. 22 metros. 25 metros. Gran derechazo. No llega Quiroz. Golazo de Jaime Vera para dejar 2 a 0 la cuenta. Y así se fueron al descanso. Digamos que Colo Colo estuvo 5 partidos sin anotarlo. 4 del campeonato y 1 de Copa Libertadores de América. Los goles que no anotó en esos 5 partidos los hizo todos hoy día. Estamos en el segundo tiempo. Había ingresado Neumann. 18 minutos del segundo tiempo. Anota Neumann el descuento. 2 a 1 el marcador. Por ahí se reclamó un penal. De Garrido. Tendremos oportunidad tal vez de revisarlo también. 21 minutos del segundo tiempo. Ángel Bustos. El 3 a 1. Buena jugada de Pizarro por el sector izquierdo. 3 minutos más tarde. Ya el partido estaba absolutamente definido. Montenegro. Necuñir. Nuevamente Necuñir. Viene del centro. Pivotea Bustos. Y Montenegro sobre Quirós. Muy buena jugada colectiva del equipo de Colo Colo. 4 a 1 el partido liquidado. Unión Española que estaba invicto. Absolutamente entregado. Desmoronado. Montenegro. Una de las buenas figuras del partido. Recupera Montenegro. Y aparece Jaime Vera. A los 29 del segundo tiempo. Para el 5 a 1. No está muy abierta la cámara para saber si en esa jugada estaba habilitado o no. 32 minutos del segundo tiempo. Rubio. Tira Rubio. Da en el palo. Pero aparece Montenegro para el 6 a 1. Y ya el público en Santa Laura no quería más goles. La fiesta había sido inmensa. Pero aún quedaba uno más. De Juan Gutiérrez. Que había ingresado en el segundo tiempo. Rubio. Gutiérrez. Y antes que caiga el 7 a 1. Goleada del equipo de...